Estoy comenzando como una nueva vida, estoy como renaciendo a una nueva vida, plena, feliz, para vivir viviendo con la patria bonita, con la patria nueva, viviendo feliz cada día. La república es como ejemplo del valor por la vida, por la esperanza de esta lucha, por la vida que entre nosotros, como la gente sabe, y ganar a todos nosotros. Hoy, con el compromiso de los atletas, además de otros estados del país, que se hicieron presente aquí, desde la ciudad de Maracay, de Juárico, que además, que no nada, participaron hoy para competir, además, por la vida, por la salud, por la esperanza que representa la lucha que nos dio nuestro comandante presidente, y por eso, el honor de esta copa. Pero además de eso, nosotros sí tenemos, pues, en nuestro consejo comunal, impulsando todo lo que es el deporte, en el marco de la revolución bolivariana, a través del poder popular, para el deporte, el calcadre, 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 el calcadre y lo que es la oficina nacional antitoba, que le estamos enmarcando estos planes para seguir combatiendo el otro, y además garantizar una vida más sana, un buen vivir. Realmente lo que nosotros queremos es que nuestra gente se concentra en el deporte, en la vida sana, es lo que estamos enmarcando nosotros, y además, bueno, con el deporte, el calcadre, el balcadre, el fútbol, el atletismo, pero además la gana del marco, tenemos el grupo del coctel, que en verdad ha sido un ejemplo de nuestro consejo, de cómo hemos ido potenciando el deporte, y para hacer de eso, nosotros, una disciplina de carácter que nos tenga que ver con el deporte, porque para nosotros es la embajada, como nosotros vamos a vender esto mismo en nuestro municipio. Gracias. Gracias.